La Fiscalía de Málaga considera que la agresión el pasado mes de agosto a una transexual en el polígono Guadalhorce de la capital fue para atentar contra la dignidad de esta persona por su condición sexual y ha sostenido que los dos acusados mayores de edad que han sido juzgados este lunes actuaron de forma concertada con agresiones e insultos relativos a su identidad degradantes y humillantes. El juzgado de lo penal número 7 de Málaga ha acogido el juicio a estos dos jóvenes a los que la Fiscalía acusa de un delito de robo y otro de lesiones. En el trámite de conclusiones definitivas la acusación ha introducido la agravante de cometer el delito por discriminación referente a su orientación o identidad sexual que antes no contempló aunque las penas se mantienen igual. Cada joven se enfrenta a una petición de siete años de prisión por contra la defensa de uno ha solicitado la absolución y subsidiariamente una condena de seis meses por un delito de hurto y de tres meses por otro de lesiones con las atenuantes de confesión reparación del daño y alteración de la voluntad. El otro letrado ha pedido la absolución o seis meses solo por el delito de hurto. Los hechos sucedieron el día 16 del pasado mes de agosto de madrugada. La Fiscalía sostiene que los procesados junto a otros dos menores de edad circulaban en un coche y se acercaron a la víctima. Se bajaron del coche y comenzaron a agredirla con un palo de hierro en la cabeza y espalda. Además le propinaron patadas, golpes y puñetazos arrebatándole el bolso y huyendo del lugar.